muy buenas a todos que ha hecho que hablan bienvenidos a este programa de sanción y vamos a hacerlo de siempre y si veis que estoy un rato con la misma ciudadera es porque estoy grabando el episodio en partes y estoy haciendo todo lo mismo así como se ha ido al episodio 5 nos quedan tres pueblos tanto para acabar la idea por ésta y no es el siguiente mundo que yo sé cuál es pero no lo voy a enseñar de momento nos vamos a ir al secreto del mundo inferior wow vale a mucha gente le ha pasado problemas sobre este episodio como me ha pasado a mí que la gente no sabe pues donde tiene que buscar y como que tiene que hacer para no me cago en los fantasmas tíos que son pesados eh vale ves que aquí hay un google y retorno una piña como no si mirais y si habéis recorrido en la ciudad que es recomendable como hice yo pues entonces en un juego de super mal están sin poder y que os pido una vida sobre este episodio entonces pues yo haré este vídeo para así ya tener visita vale ves aquí que hay un árbol de la piña pues cogeis una piñita rica y os vais a por ella ya está como dice depende de la fruta que requiera si requiere un plátano pues cogéis un plátano ahí en este agua y bien entre las frutas no puede estar llevando con la piña maria voy a lanzar la piña de si aceptamos que no se puede cargar a los fantasmas como ven se ha cargado dentro lo que hay que hacer es saltar hasta aquí vale hasta aquí y luego caeis aquí muy bien entonces lo que vais a hacer es ir saltando de zeta en zeta con mucha calma siempre con calma hacer las cosas que es mejor porque si no vale pulsando el botón para que dure más tiempo en el aire vale y por qué no se salga y así pues lo vais a ver en 1 2 3 4 y 5 segundos vale porque estas cositas raras pues si las pitas debe quedar así es eso si pude hacer pues empiezas a perder esto aquí de una manera muy rara como si fuera bueno lo que pensáis vale pues os metéis a este mundo vale y hasta aquí ya no sé más no sé qué más hacer la verdad yo lo sé que será difícil de enseñar y ya está y bueno en cuanto llegué hasta la parte de esta del agujero decidí parar el vídeo y abandonar la partida para publicar en el poder tener que aceptar y tal y luego ya poseeis el vídeo vale hablamos con este hombre bueno a tener la chapelele de de tibia con un salón arriba y que cabrón vale ya habéis escuchado lo que tenéis que hacer así que lo que tenéis que hacer es colocadas aquí enfrente de este hombre pero la chapelele vale y te da una cálida bienvenida vale vamos a esperar aquí porque habéis visto que si no te pasas entonces no hay que ver que este hombre si se mueve no es por algo vamos que es lo que pienses no te hace difícil yo sé que te gusta no te va justito vale vamos 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 a acercar aquí lo que recomiendo es que pudiese la ver como si estuviera estaconeando porque va como a empujar vale muy bien vamos con este hombre que nos va a lanzar a otro lado para lanzar este otro lado y ya se manda para allá o para acá y eso y está y eso y vale esperaremos pacientemente te va a dar que la bolita en serio madre mía el amor hermoso por favor que pesado no te de la bolita chiqui te vas a dar a la vuelta se piensa hay que hacer vamos cuál es la trayectoria que sigue para acercarnos más o menos muy bien esto nos lanzará pues pensar que nos callamos y aquí tenemos la quinta estrella tenemos la quinta estrella del episodio madre mía brillante 51 hemos pasado las medias centenas de estrellas 51 en total y son que no ya lo he dicho pero no voy a dar más pistas vale damos vamos a tener tenemos cinco vidas más que más de lo normal el que siempre solemos ir con tres vale centrado el viernes en esta vez entraba a la puerta sacó pacos hay rescate de los jeff forestanos, joder, hay otro rescate mas muy bien, que te pasa? oh no, fui a dar una vuelta cuando regresé me encontré con esta caminada, no me lo puedo creer a menos vale, como es que agota el tiempo asi que vais corriendo, vais a ir corriendo cuanto mejor apuntes mejor, vale? eh una recomendacion que os hago es que son muy pesados tíos, son muy pesados vale, muy bien nos queda, vale muy bien por aqui bien limpisimo esta hacia de tres personas ya tenemos la mitad muy bien, vamos a buscar otra que esta aqui aqui voy a estirarme a ver si no porque no es nada creo aqui estan expandidas por estar el pueblo, vale? por estar allá, que digas muy bien, esta ha sido muy buena vamos por abajo, no nos quedan dos vamos por abajo ¿Dónde está la otra? Ah, está ahí, vale Bueno, ya no sobra tiempo, así que este no lo tomamos con tanta prisa Vale, muy bien, nos hemos acabado con los 10 Se para el tiempo Hay que ver que una vez nos hemos acabado Vamos a hablar con el hombre que hay ahí Oye, buen hombre, que ya, ya está Dejad de correr Es que es tonto, tío Pero si sabe, a ver, te rogamos que aceptes esto Hombre, que si lo vas a aceptar, joder Vamos Por favor ¿Dónde está? Aquí Aparcado La moneda a la estrella número 52 que diga Vamos a ver, muy bien, muy bien, muy bien Agargando Nos va el tiempo a por otra Y si no se, pues coge más otra Y se da por el tiempo, ¿no? Se da por el tiempo Gira el delfino Wow, está entrado limpia, limpia, limpia La casa, otra vez con Mario oscuro Me cago en todo Es que ya estás ahí dando por culo, ¿eh? Como siempre Como a ti te gusta, perro A la bola Vamos a ir por aquí Es que, a ver, el mamón va a ir dejando lava El asqueroso Vale, 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 Mario, calma Joder, que mamón eres, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Qué asqueroso, tío! ¿Pero por qué tienes que venir por ahí la mía? ¡Muy bien! Nos queda detrás de vida, hay que utilizar la cabeza ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, que está ahí Me tiene que quedar poquito de vida, no mucho. No, no queda nada. La apuntamos bien, ¿vale?, para darle. Qué pesado, ese fantasma, tico. Si quieres el más pesado. Es una más cabeza que chiquito este hombre, ¿eh? Toma, 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 toma. Nos hemos quedado en el límite. Muy bien. Sí, el fantasma va a molestar ahora. ¡Ah, hasta que la guardo! ¡Corre, corre! Uy, el fantasma, si me llega el más ala, que yo voy a liar. Muy bien. Aquí tenemos esta manera. Qué pesado era, eh. Muy pesado, eh. Qué pesado, tío. Se puede ser más pesado. Y vamos a por la última estrella. La última. Vale, hemos empezado desde. Vale, ven. Quería hacer el site, pero me ha salido eso. Vale. Vale. Monedas rojas. No vas a tirar 20 años buscándolas. A ver. O no. Bueno, chicos, pues vamos a ir por el último episodio, por las moneditas rojas, que lo voy a intentar hacer rápido, ya que no tengo mucha batería en la cámara. Así que vamos a saltar por aquí, para dirigirnos a lo que sería la primera moneda, ¿vale? Aquí está la moneda roja. Y lo que vais a hacer... Un fantasma. Lo que vais a hacer es... Uy. Casi nos caemos, la verdad. No sé cómo hemos llegado. Pero bien, hemos llegado bien, que es lo que importa, ¿vale? Tenemos que hacerlo muy rápido, ya que si no se me acaba la batería de la... ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! A lo que me faltaba morirme. Vale, y ahora vais a ir por la segunda moneda, que está colocada muy difícilmente... Joder, macho. ¡Quítate del medio, chiqui! Vale. La moneda está ahí. Como la veis debajo del árbol Lo die bytes'a aquí. Aquí tenéis la segunda, ¿vale? La tercera va estar por aquí entre las hierbas, como veis está ahí, muy bien, prosigamos, aquí van a haber dos, van a estar muy cercanas, uno va a estar aquí, la cuarta, hay las abecitas, sexta, la sexta, vamos, digo la sexta, la quinta, vale, la siguiente va a estar en un montón de cajas que es este, así que lo que vais a hacer, esta etapa, vale, y aquí sale la sexta moneda, la verdad es que están muy escondidas, la mayoría pediréis unas guías para pasar el sexto, yo lo vería normal que lo pidierais, no es un fracaso, ser pedido, una guía, la verdad, que no lo es, solo que necesitáis una ayuda y ya está, y para eso está mi vídeo, vale, nos faltaría otra moneda más que no sé dónde puede estar, veamos, veamos, me queda justo un minuto, vale, vale, mira, la ves ahí, está ahí arriba, está en esa primera, así que vamos a ir corriendo, 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 me queda un minuto y no sé cuántos segundos, vamos, que como lo haga, la séptima, y vamos a ir a por la octava, que es la última, que esta sí que sé dónde está situada, vale, es, por así decirlo, la más, no es la más fácil de ver, sino que es la más intuyente, vale, la que más vais a incluir que sabéis que estáis, vale, porque al principio os aparece la gran primera, como que la menciona, vale, así que lo que vais a hacer es, me queda justo 42 segundos, vais a ir por aquí, y bueno, yo de momento no voy despidiendo el vídeo, vale, solo voy a dejar lo que sería la grabación del vídeo, y bueno, aquí los chicos que si os ha gustado, ya sabéis, ya nos hemos acabado lo que sería la idea por esta, la verdad que es que ha sido un placer, como siempre te va a ir a los Super Males and Team, bueno, de aquí vais a saltar hasta aquí, mientras me dure la cámara hablaré, saltáis hasta aquí, justamente, y de aquí os colocáis justo en esta línea, saltáis, y antes de que se llene, saltáis aquí, que está bien, no habéis llegado, pues nada, lo intentáis entrar bien, vale, y chicos, 4, 3, hasta el siguiente vídeo, hasta la próxima, seguid aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!